No te preguntas lo que hay, el porqué estás aquí Donde sea que mires solo encuentras odio, oscuridad, muerte y temor Pero así no tiene que ser, que te odie yo y tú a mí Aunque somos diferentes, debemos hacer frente, en armonía con vivir Tú no sabes quién soy yo, pero la mano me dará No No